El hombre que lo tiene todo parece no disfrutarlo nada, el cumpleaños número 53 ha sido el detonante que tanto temíamos este fin de semana y una horda de críticos y enemigos públicos de la monarquía han salido con el garrote a darle al rey Felipe en el punto más débil al monarca español quien pese a quien le pese ha formado un sólido matrimonio con Leticia. Precisamente de amores han hablado los medios españoles y no estamos hablando necesariamente de los más críticos de la vida de Felipe sino de publicaciones como Mujer Hoy, quien ha retratado el perfil de un monarca que se presumía como encantador y seductor, pero que también ha padecido la inseguridad y falta de confianza en sí mismo con relaciones que terminaron de la... Antes de meternos en el corazón de su majestad cabe recordar que el palacio de Zarzuela no se presta para celebraciones y que, si de Leticia hablamos, hasta la torta le ha negado y ha tenido que conformarse con una discreta cena familiar con ella y sus dos hijas de la cual no ha trascendido detalle alguno, lo que sí ha sido de conocimiento público, más allá de que Zarzuela haya intentado ponerle siete llaves, es el contexto en el cual se produce el aniversario por un nuevo natalicio del rey Felipe el último 30 de enero, a la devastadora pandemia del coronavirus y la crisis sanitaria, económica y social que ha desatado, se suma a que la hora más baja de la monarquía desde la transición. Juan Carlos en el exilio, Doña Sofía y Leticia sin dirigirse la palabra, un cuñado preso, las hermanas echadas de la casa real, dos sobrinos uno peor que el otro y una oposición cada vez más problemática han sido el contexto en el cual el borbón ha... Pero esa calma se ha echado por la borda cuando han salido a la luz los amoríos de Felipe, quien no ha tenido una vida amorosa precisamente fácil sino que ha debido hacerle frente a tres fracasos sentimentales por causas ajenas a los sentimientos como en el caso de su primera novia oficial como Isabel Sartorius, tres años mayor que él, víctimas de la juventud y la presión mediática sumados al desacuerdo de Doña Sofía. El segundo paso en falso del rey Felipe, de acuerdo al artículo demoledor, ha ocurrido durante su aventura americana de posgrado para el monarca, entre libros y libros tuvo tiempo de conocer y enamorarse de Gilgel Howard, su segunda relación conocida, presentada por su primo Pablo. El flechazo entre Felipe y Gilgel fue en el local de moda del Nueva York de la época, pero la prensa internacional nuevamente empezó a acosarlos de un modo tan brutal que fue necesaria la intervención de hasta el FBI que detuvo por escuchas ilegales al paparazzi que lanzó la exclusiva y no quedó ahí. La propia Howard tuvo que ir a juicio para negar que era novia del heredero. Por último, antes de conocer a Leticia, llegó lo peor, Eva Sanum fue su gran amor y Álvaro Fuster ofició de Celestino con buen tino. La pareja estuvo junta cuatro años y fue tal el enamoramiento que Felipe se planteó renunciar a la corona por amor. Una vez más los reyes no veían con buenos ojos su relación con la Noruega hasta que un escotadísimo vestido acaparó portadas y dio por finalizada la ya terminal relación. Como vemos, un corazón golpeado al que le costó bastante recuperarse. Gracias por ver el video.